... Hoy hemos venido aquí a una delegación de SORTU, Ernai y Lab, en primer lugar para mostrar nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestro apoyo a la familia de Xavi Rey y también de todos y todas los presos políticos vascos. La muerte de Xavi no tenía que haber sucedido, que la muerte de Xavi nunca se tuvo que haber producido y que era totalmente evitable. La muerte de Xavi se ha producido por una política criminal, por una política cruel, que el Estado español y el Gobierno del Partido Popular mantienen contra el colectivo de presos y presas políticos vascos. Que no queremos que este país tenga que volver a llorar ninguna otra muerte de ningún otro preso político vasco o de ninguna otra persona exiliada por cuestiones políticas. Creemos que es tiempo de paz, creemos que es tiempo de levantar todas las medidas excepcionales y toda la legislación excepcional que se impone a los presos y presas políticos vascos. Exigimos eso al Gobierno del PP y al Estado y solicitamos a todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales de este país que nos pongamos de acuerdo para construir una hoja de ruta hacia la paz y hacia el arreglo de todas las consecuencias políticas y la cuestión de los presos políticos en este país. ¡Gracias!